Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo vídeo de Monster Hunter World en el cual os voy a enseñar como conseguir el manto más difícil del juego, el manto repele rayos, tenemos que hacer 5 misioncitas de las cuales 4 son capturas y la última es una cacería lo primero que tenemos que hacer para activar es hablar con la chica de la armería y nos va a desbloquear la primera misioncita que tenemos que hacer vamos a nueva misión, opcional de nivel 2 aquí estamos y tenemos que hacer este de aquí, atrapa al ladrón que consiste en capturar a Kuluyaku, así que la vamos a hacer ahora y vamos para adentro a Kuluyaku 2 Una vez que hemos completado la misión Atrapa al Ladrón Vamos por aquí Y hablamos con el biólogo sabio Buena suerte Vale, pues tenemos que cazar un barrot Vamos aquí Nueva misión Opcionales de nivel 3 Aquí tenéis Avasalla al Wyvern Avasallador Avasallador Hacemos nuestros preparativos antes del combate Barrot Sensible al fuego Cubierto de fango Sin estar cubierto al fango Vale, tenemos que pillar un arma de fuego Más ya no ¿Por qué? No 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 ¡Suscríbete! 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 De nivel 4 Si no me equivoco Monstruo blanco Para la bata blanca Entonces tenemos que hacer eso Lo activamos y vamos para adentro, gente No, no, no No, no, no Una vez que hemos cazado al paulomu Regresamos al junto del biólogo Y nos va a desbloquear otra misióncita Hola Buena suerte Bueno, pues ya veis Tenemos que capturar un odogarón De 5 estrellas En el valle putrefacto Así que vamos para allí Vamos a hacer todos los preparativos que tengamos que hacer Bueno, esto sobra ya Miramos a la bata blanca Vamos a hacer todos los preparativos que tengamos que hacer Vamos a hacer todos los preparativos que tengamos que hacer A que es sensible Al hielo O al rayo Vale Pues de hielo no tengo nada Vamos a cambiar el equipo De rayo Gira adornos Cambiar el equipo Tengo un set especial para esto Que aumenta el ataque de rayo Nivel 350 Nivel 5 Y la misión que tenemos que hacer es esta de aquí El mejor enemigo del hombre Así que la activamos Y vamos para adentro Y lo capturamos Y lo capturamos Y lo capturamos Y nos vamos a enfrentar a un Kirin Uno de los monstruos más peligrosos de todo el juego De nivel 5 Es un Kirin normal No curtido Vamos a hacer los preparativos todos Como siempre Vale Vamos a echar un vistacito Aquí es sensible Aquí es sensible El famoso Kirin Si no me equivoco Es sensible al fuego Vamos a echar un vistacito Aquí estás Sensible al fuego Siguiente al rayo Y al hielo Vale Pues listo Vamos a coger un arma de fuego Vamos a hacer algún cambio A nuestro equipo Esto 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 Para aquí Bien Y aparte Voy a cambiar La cigua Vamos a poner una cigua Aturdidora Si os enseño Cuál sería mi set Vale Anti Aturdimiento Nivel 3 Lo tenemos full Anti rayo Full Protección divina Full Ataque de rayo No es necesario No es necesario Que lo tengamos A nivel 2 Podemos poner Ataque de fuego O cualquier cosa Intervalo de evasión Eso es interesante Para que esquive Distancia de evasión También Ataque de fuego Es conveniente Tenerlo bien subidito Si lo podéis tener Genial Y que más Vale Tengo ataque De fuego 270 Si Es el arco Más potente Con elementos De fuego Que tengo Vamos a coger A este de aquí Cosillas Muy interesantes Vamos a comprar Y a la saca Vale Viales de potencia Vamos a coger Unas cuantas De veneno Nos deja También Paralizante Nada Y de mito Tampoco me deja Bueno Bueno Da igual Vamos a Tablón De anuncios Opcionales Y ahora De nivel 5 Ya tenéis Aquí esta misión Visto Y no visto Podemos capturarlo O cazarlo O cazarlo Da igual Así que vamos Para adentro No ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.